Que mañana, que mañana, que mañana Llegó el viernes, hola, hola, buenos días, bienvenidos a Que Mañana Sí, 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 sí Tirate unos previdos Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos Arranca el último Que Mañana de la semana, viernes 9.59 Y acá estamos en vivo por la pantalla de Canal 9, haciéndote compañía con dos horas de muchas cosas ricas Mucha información y la mejor compañía, eh Tenemos de todo para compartir con vosotros Tenemos muchas recetas, cosas ricas Y arrancá salvando a Cari, porque hoy solo está Cari ¡Hola, Cari! Sí, tenemos a Temporí y a Mendoza, lo contó ayer Le mandamos un beso enorme, si la siguen en sus redes, van a ver, está en un lugar increíble Lo tenemos ahí, Che Busquazo, todavía golpeado, herido, le mandamos un beso Ya se va a recuperar Lo tenemos a Juan y también con su viernes Que no, que tenía una actividad y dijo, che, no puedo venir yo a cubrir a ninguno Porque ya tenía una actividad pauta Y a Balu Que también está con un temita de salud, le mandamos otro beso Esto es una cerruchada de piso de Carina Nos quedamos con todos Mirá, a Guillermo lo envenenó Y a Balu la fajó No sé, eh Escuchá, hoy vamos a cocinar Te voy a contar lo que vamos a cocinar hoy con Cari Ya que estamos charlando acá Vamos a hacer muffins, muy sencillitos, con un pote de yogur que lo vamos a usar de medida para todo Y va a haber muffins rellenos que va a ser la primera receta Después vamos con un buen bife de chorizo, Cari Rellenito, eh, ahí Me gusta, una pieza hermosa, bife de chorizo gorditos Rellenos con un buen acompañamiento Y para rematarla, por si el fin de semana la querés cocinar cerdo Mirá lo que tenemos, un pechito de cerdo laqueado La facha, eh Ahí está el modelo terminado Mirá cómo queda Qué bello ejemplar Espectacular Ese va con unas batatitas, eh Así que hoy no te podés quejar Tenemos muffins, tenemos bife de chorizo, tenemos cerdo Tres recetas espectaculares que ya vamos a arrancar Saluda Dani y a Maya que los tengo aquí en mi lado Bien, bien, bien Nos vamos a ir de viaje y vamos a tener un montón de información Confesiones 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 Me gusta, me gusta confesiones Pero arrancamos como siempre con la información Vamos con Agus Marian, tenemos que hablar En un ratito vamos a hablar de la Asignación Universal por Hijo Y también de la Tarjeta Alimentar Tengo novedades, las vamos a repasar Pero primero contemos qué es lo que pasó con este escándalo Que hay sobre los alimentos, ustedes saben, ¿no? 5 millones de kilos de alimentos que el Ministerio de Capital Humano Tiene guardados en dos hangares Uno en Villa Martelli, acá en la Ciudad de Buenos Aires Y otro en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, después de todo el recorrido Se hizo una denuncia Porque no se entrega la comida a los comedores Que esos alimentos estaban ahí guardados No era para entrega a comedores Era para situaciones de catástrofe Dijo el Gobierno Nacional Después dijo, no En realidad es yerba la mayoría O sea que no tendría sentido repartirla La gente igual necesita, aunque sea yerba Les quiero aclarar lo que todos sabemos Digamos, una obviedad total Bueno, apelaron la decisión en la justicia Que les ordenó entregar esa comida Finalmente, ¿qué pasó? Y bueno, ayer tuvieron que echar a un funcionario Porque efectivamente la comida está ahí La comida está acumulada Y se está por vencer, además Y de hecho hay parte de esa comida que ya se venció Dejaron vencer comida guardada en un hangar No quisieron, se pararon sobre la comida No quisieron repartirla y terminó venciendo El que se fue es el Pablo de la Torre Era el secretario de Niñez y Familia Trabajador, secretario, funcionario de Sandra Petovelo La ministra de Capital Humano Es decir, la causa va a seguir adelante Porque esto obviamente tiene una irregularidad ¿Cómo puede ser? Es verdaderamente inhumano De parte del Ministerio de Capital Humano Tener comida guardada y dejarla vencer En este caso Bueno, por supuesto la denuncia va a seguir adelante Con todo este escándalo Eso por un lado, quería contarles que fue lo que pasó Por otro lado, y muy importante Estamos terminando el mes Se viene junio Y cuando comienza un mes que pasa En nuestro país Por supuesto, chicos Muy bien Estamos todos a tono Vienen aumentos Y esta vez van a ser importantes ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Naftas Aumenta otra vez el combustible Porque finalmente se va a trasladar el impuesto No se prorrogó ¿Se acuerdan que se venía haciendo una prórroga Donde no se cobraba el impuesto? No se aumentaba el impuesto a los combustibles Finalmente sí Esta vez se va a aplicar sobre los precios Y calculan que más o menos será entre un 18 y un 20% Lo que van a aumentar las naftas Y atención con otro dato Que es muy importante que tengas en cuenta Porque lo que va a aumentar a partir de mañana Primero de junio Son los servicios en tu casa La luz y el gas La provisión de energía Va a aumentar a partir de mañana No porque te venga ya la factura con aumento Sino que a partir de mañana Empieza a correr la quita progresiva de los subsidios Los sectores altos ya no tienen subsidios Los sectores medios y bajos Hasta acá venían manteniendo una porción de los subsidios Ahora se va a reducir mucho más Y armaron una cosa que se llama Una canasta básica de consumo Entonces hasta determinada cantidad de consumo Te cobran un valor subsidiado Pero por arriba de eso Pagás precio pleno Aunque seas de los sectores vulnerables Con lo cual Atención con el consumo Que haces de ahora en más Porque va a influir decididamente en tu factura Vamos a ver si la semana que viene Nos podemos comunicar con algún especialista Que nos diga Cómo podemos hacerlo más eficiente Qué pasa con los pilotos de las estufas Qué pasa con prender y apagar luces Las lucecitas de los electrodomésticos Que a veces quedan prendidas ¿Eso gasta o no gasta? Bueno, vamos a ver si podemos ayudarte a pensar Un poquito lo que hay que hacer Qué pasa si calefaccionás la cocina Por ejemplo, el piloto del calefón ¿Hay que apagarlo durante todo el día? ¿O puede quedar prendido? Bueno, ese tipo de cosas que por ahí Nos ayudan a reducir un poco el subsidio Nos vamos a ocupar la semana que viene Pero va a aumentar Y va a aumentar salado Los servicios a partir de la próxima factura Porque empieza a correr a partir de mañana Esta quita progresiva de subsidios Y a partir de noviembre Planean que sea todavía mayor El incremento de esa quita de subsidios Así que junio viene con frío Y con todo esto además en el combo En un ratito hablamos de asignación universal por hijo Y también de tarjeta alimentar Muchas gracias a UCE Y a seguirle cerca a los aumentos de los servicios Porque realmente van a impactar mucho en el bolsillo de todos Así que hay que estar ahí muy atentos con eso Bueno, vamos con viajes primero Así es, señor Vamos a viajar por el mundo Ustedes saben cuál es la ciudad donde más limusín ¿Cómo se dice? ¿Limusín o limusín? Limusín, limusín, mi amor De dos maneras queda bien para mí No, queda bien Pero me tomé el trabajo de investigar Se hecho New York también Bueno, pero Las Vegas bien Las Vegas, claro Sí, es el lugar de casinos De juegos de que se yo Es así como un sello de Las Vegas Bueno, de qué vamos a hablar en el día de hoy De la limo más larga del mundo Con capacidad para 75 personas No, 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 no Ahí está, ahí la estamos viendo Es un Cadillac Fleetwood El Dorado convertible Ahí está el propietario Miren lo que es Mide 31 metros Más parece Es lo que mide esta limo No, 31 metros es lo que mide Sí, mirá ¿Querés contarlo? Te respeto, no, no, te respeto No, 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 esto está chequeado Y fue creada en 1986 por un coleccionista Que se llama Jay Orberg Ah, estaba hecha medio perchi y la reciclaron No, ahora voy a contar la historia Bien, bien, me encanta Hasta acá estoy contando el cuento Que la creó este hombre Que se llama Jay Orberg La limosina, la limo fue bautizada Ya te digo, de American Dream El sueño americano Y estaba justamente en la ciudad de Las Vegas Y de pronto iba a Nueva York Cruzaba todo el territorio americano Y llegaba de un lado al otro Y esta limo en la década del 80, en el 86 Tenía dos ejes, 24 ruedas y dos motores V8 Que permitían mover más de sus 10 toneladas de peso ¿Me siguen hasta ahí? Sí, la patrón estoy escuchando todo Porque la historia no termina bien Ah, ¿no? Escuchá Contámblo Bueno, se necesitaba una persona para cada extremo Una para manejar y otra para ayudar en el giro Porque la tecnología no era la misma que la de ahora Vos imaginate doblar en la esquina eso No dobla, esta va derecho Vas de Las Vegas a la otra costa Después te la da vuelta una grúa y volvés Bueno, pero así todo Logró el récord Guinness dos veces, obviamente Pero qué pasó Escuchen la historia Lo más sorprendente de este auto no es lo que estamos viendo Sino el interior y acá agárrense porque todos van a querer meterse ahí Escuchá lo que tenía Bueno, capacidad para 75 personas Una cama de agua ¿Vamos ahí? Sí Una nevera Televisión Teléfono Una piscina con hidromasaje Bien A la piscina sumale un trampolín La toma Sí señor, en la parte trasera Un pequeño, ahí está el jacuzzi Un pequeño campo de césped para jugar unos tiritos de golf Un hoyo de minigolf Un boliche se hacía Y hasta un helipuerto capaz de soportar 2.000 kilos ¿Por qué te digo que es una muy triste historia? Porque el precio para alquilarla era de 10.000 dólares Nadie Nadie la alquilaba Nadie Entonces, ¿qué pasó? Ahí como la veíamos quedó totalmente rota, abandonada Sí, dejada Dejada Seducida y abandonada quedó Hasta que hace poco tiempo Sí Un coleccionista le puso 250.000 dólares encima Y estamos viendo todo funcionando porque la restauró Como aterriza Y la compró, ¿saben para qué? ¿Para qué? No para usarla, no para utilizarla Sino para exponerla en el Museo de Orlando Donde están todos los parques de atracciones más conocidos del mundo Sí, Orlando Neti ¿Qué? Nada, nada Bueno, ahí está expuesta Ahora viene la columna de él Te pido, en la columna de Dani Hablale en todas arriba Porque no se está dejando hacer un bache No lo sé, Mariano Bueno, está expuesta entonces en el Museo Internacional De Orlando Donde están todos los parques de diversiones El del ratón, obviamente Donde uno puede entrar y disfrutar de ver este auto En su mejor versión Digamos que pusieron 250.000 dólares para restaurarla Claro, todo restaurado, hermoso La verdad que queda así flama Flama, como dicen los jóvenes Exactamente La entrada al museo cuesta 32 dólares Ahí está, por ejemplo, el auto de James Bond Hay una exposición tremenda de autos Que ronda los 200 millones de dólares En total Y este es el señor que lo adquirió Y que lo donó entonces al Museo de Orlando Ahí estamos viendo cómo quedó Mira, ahí se puede ver el helipuerto El hidromasaje El pasto El trampolín El trampolín Todos los chiches Y adentro hay el boliche que se armaba Pero bueno, 10.000 dólares con 10.000 dólares La verdad es que la gente no es apta Para pagar 10.000 dólares Pará, te voy a decir algo 10.000 dólares por un par de horas Obvio Igual te dio que no te agarre una curva cerrada No, no, no Bueno, hoy en día una limo en esta ciudad Cuesta por 3 horas 155 dólares Mira Es cercano, claro 50 dólares por hora 50 dólares por hora Una limo para 14 personas Hay para 8 personas que sale un poquito menos Entre 8 capaz se puede hacer la banquita Para hacer la gracia ¿Subiste con alguien? ¿Vos? 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 Te lo digo de verdad Te pregunto bien ¿Subiste con alguien famoso? ¡Basta, Rinaldi! Pero sí, vos estuviste con muchos famosos DiCaprio Con Jovey Con todo ¿Estuviste en una fiesta en una limo? No Ay, qué lástima Porque ¿Se acuerdan, chicos, la boda del mejor amigo? ¿Quién era el protagonista? Rupert, el amigo de Sí, de Julia Robert Por Buenos Aires recorriendo por él Escuchame, ¿vas a hablar mucho más? No, no, era eso y contar con las electros Bueno, Mariana, escuchame Hasta acá llegamos en un ratito Seguimos paseando por el mundo con más novedades Te voy a contar algo que tiene que ver con el alcohol y con el vino Así que si sos de buen beber, prepárate, prepará la copa Porque vas a querer ir a donde te voy a llevar Muy bien, perfecto Sí, señor Ahora Y ahora La venga ¿Por qué? Porque la vida es así La vida te da, la vida te quita Obvio Es como un espiedo A veces estás arriba, a veces estás abajo Exacto Cuando estás arriba Salivás cuando estás abajo Bueno Así que ahora El espiedo hace así Y Daniel Gómez Rinaldi inicia su columna Secundado por Mayra Chacra Que está esperando cada bache para meter un comentario Chicos, sartenazo Número 74.728 Lo que noto es que hay complicidad Y yo voy a subir al cuarto piso a hablar con Nora Esperame que después del chimento subo Chicos, porque tengo que hablar de Lenny Kravitz Todos los días es noticia ¿Me pasa un sobre? Sí ¿Y cuál es? Mi amor, ¿cuál es? ¿Cómo nació? ¿Dónde vas? En un lugar de Estados Unidos Escúchame ¿Por qué tengo que contar de Lenny Kravitz? Viste que con 60 está divino Hace gimnasia con pantalón de cuero Se flama como la limusina La señora que le limpia la casa No le quiere lavar el coso Porque le dice No, lavo la mano Y la señora cuando agarra el chin Mi amor, lo que siente ahí ¿Hace cuánto trabaja la señora? Hace 32 años Que es como una nana Le decía nana de chiquitura ¿La tiene en blanco? Bueno, ¿cuál fue la última confesión De Lenny Kravitz al cumplir 60 años? Que fue días atrás Bueno, mi amor Que está célibe Desde hace 10 años No tiene sexo Lenny Kravitz no ha... ¿Esto está chequeado? Mi amor Es lo que dijo él Se lo dijo a mis colegas De un diario muy importante ¡Oh, el diario! Ahora lo tengo que encontrar Y no lo encuentro Bueno, chicos De San De San De San lo levantó también Bueno, el tema es lo siguiente Él dice que no quiere tener Porque esto le marcó en su vida Él dice que cuando se separó De Laysa Bonnet ¿Se acuerdan? Que fue una de las protagonistas De Family Tire No, Family Tire No, la que hacía el negro Que después fue preso y todo ¿Qué cuál? ¿Qué negro? El humorista ¿Cómo se llamaba? Eddie Murphy No, Crosby Bill Crosby Bueno, ahí una de las hijas En esa familia Era Laysa Bonnet Que se hace conocida Bueno Él fue marido de ella Durante mucho tiempo Laysa Bonnet Laysa Bonnet ¿Algo con Beatriz Bonnet? No No Que más descansen Un bello y la recordamos Gran actriz de comedia musical Bueno Cuando se separa de Laysa Bonnet Él Pero la agarró La usó a trocha y moche Con cuanto a mujer Andaba alrededor de él ¿La usó qué? Su vida, su sexualidad Su intimidad, su sexualidad No quedó una mujer Que le perdonara la vida Y la mujer también Aceptaba estar con Lenny Kravitz Claro Y él se siente arrepentido De eso Pero ¿por qué? ¿Por qué? La historia detrás de eso ¿Por qué? Porque su padre Que era flor De Tavén A su madre La hizo sufrir mucho Ah Su madre Era La protagonista De The Shefferson ¿Se acuerdan? En Estados Unidos Fue una serie muy famosa También Formada por una familia Y todas las peripecias De una familia ¿Qué día la daban? La daban Los jueves A las 20, 30 El NBC Bueno, mi amor Su madre sufrió mucho Porque su padre Le metía los cuernos La chica era La mamá es Roxy Rocker Sufría mucho Porque su padre Zay Kravitz También no le perdonaba Y ella sufría Porque sabía que Salía con la asistente Con la de vestuario Con la de maquillaje Con la protagonista Ay, me vas a acordar a alguien Con el extra ¿A quién? ¿Querés al hombre? No, no Es amigo tuyo ¿En serio? Sí Bueno, después me contaron Bueno, entonces él Ahora Ya un poco más grande Siente culpa Por todo esto Que el padre hizo sufrir A su madre Y él cuando terminó Con la y sabones También hizo sufrir A muchas mujeres Entonces dijo Ahora es un momento Más espiritual que tengo Dijo Es algo espiritual Me he vuelto muy arraigado A mis formas A la forma en que vivo ¿Lo vamos a creer? No No Te digo para mí Ya chanchó Para mí hizo constelaciones Familiares Y le cambió la cabeza Pero igual ¿Qué tiene que ver? Igual no vas a estar Con la identificación De la mamá Y todo La identificación con el padre De cambiar mandatos Y también Para mí hizo video decodificación Para mí entre las rastas Y el chin apretado Tiene una baranda Que nadie quiere Ah, o no le funciona No sé Para mí habría que chequear La información Sí, tal cual Chicos, ¿sabés Que otras famosas Salieron con Lenny Kravitz? ¿Quién? Acá hay una Vanessa Paradis ¿La tienen? Sí Adriana Lima Y Nicole Kidman Estuvieron con el negro Mira Y ellas dan testimonio De cómo era negro Él en un momento Salió con una argentina No sé el nombre ¿Con quién? No, no sé el nombre Porque una argentina salió No, no sé el nombre No, sí Porque está dentro del tiempo Que vos decís Que él no estuvo con nadie Ah, entonces nos miente Mi amor Sos un mentiroso Lenny Kravitz Bueno, lo último Que dijo la Lenny Kravitz Fue lo siguiente ¿Qué dijo? Espejó su mención Mantener su hambre artística intacta Después de haber estado Alrededor de un largo periodo de tiempo Aún sentirme fresco Motivado Inspirado Y ambiente Y sentir todas esas cosas Tanto como al principio Creo que es asombroso Bueno, chicos Él hace poco Estuvo en México Se lo relacionó con alguien Y la mexicana dice No se la vi Ah, mira Nada Bueno, mi amor Porque él sigue célibe Tiene abstinencia sexual Lenny Kravitz Le creemos No lo sabemos Pero esa es la información Que elegimos Entre todos Para este primer Sartenazo del día Más adelante Un pedido de disculpas Te salió brutal Me salió bien Ay, Nora No voy a subir al cuarto piso A quejarme Una vida la de Lenny Kravitz A base de nitrato De nitrato Nitrato de polvo No, María No, es un programa familiar Sí, es verdad Tenés razón Perdón, mala mía Vamos de vuelta Después te voy a contar Un pedido de disculpas Ellas competidoras Después te lo voy a contar Bien, me gusta Dejó la intriga Flota en el aire La incógnita Vamos a repasar Lo que se cocina hoy Muffins Con chips de chocolate Hay Una receta muy fácil Que es Con un potecito de yogur Este que yo tengo En este momento En mi mano Con un potecito de yogur Hacés todo Porque lo usás De medida Para todos los ingredientes Con el mismo potecito Preparás unos muffins Espectaculares Vamos a hacer Bife de chorizo relleno Con cari Ahí estás viendo Esas piezas hermosas De ese gran corte vacuno Y también vamos a hacer Pechito de cerdo Laqueado con batatas Todo eso En este viernes De Que Mañana Donde también Vamos a pedir Delivery de chistes Me gusta Ante que hoy hay de todo Después del corte Completo No se vayan Que en un rato chiquito Estamos de vuelta Aquí en Que Mañana Seguimos en Que Mañana 10 horas 36 minutos 14 grados 3 La temperatura actual Aquí en Buenos Aires Para hoy La máxima 16 grados Hay alguna Que otra nubecita Que se mantendrá Por el resto del día Al igual que Mañana sábado La máxima Para mañana 18 y 12 La mínima Miren Sube bastante La temperatura máxima Para el domingo Vuelve la lluvia 13 grados La temperatura máxima 6 la mínima Ya saben Si van a planificar El fin de Traten de que sea Muffins Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil ¿Un yogur natural ¿Un yogur natural Marianes? ¿Un yogur natural Tiene que ser cualquiera? No En realidad Yo también lo hago Con el que a veces Tengo También de mis amigos Voy a tragar El de arándanos Sale igual Acá está el mismo Pote lavadito Lavadito Bien seco Bien seco Exactamente Porque esto va Un pote de yogur Anota Un pote de azúcar 1 a 1 Por ahora 1 a 1 1 a 1 Por ahora Como en los 90 Volvió el 1 a 1 Por lo menos Por el 1 Bueno ¿Sabes que nosotros Venimos a Argentina Justamente Una de las De las campañas De inmigraciones Que venían a conquistarnos No, no Pero en serio Era porque era un peso Un dólar Nos decían 1 a 1 París Latinoamérica En la misma latitud Que Australia Así que más o menos Parecía Australia Y ahí entramos Y ahí viniste Y ahora Igual estaba bien O sea Cuando llegamos Era todo eso No te habías mentido Una pequeña emboscada Tal vez Ahora está 1 a 1 Y todo lo demás Te lo dejo a tu criterio Dejemos que el pasado Haya pasado Un pote de azúcar Un pote de azúcar Ahí va Uno de azúcar Uno de yogur Bien Mismo pote Medio de aceite Epa, 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 epa Medio Aceite neutro Sí Ahí está Medio Medio pote Medio La materia grasa No lleva manteca Me gusta El que quiere con manteca Lo puede hacer Manteca derretida También así Medio pote Ah, también La misma cantidad Supongo que será ¿Y sabes con qué Queda muy bien también? ¿Con qué? Con cualquier otro aceite También queda muy bien Ah, mirá Con oliva, por ejemplo Incluso oliva También podría llegar a ser Dos de harina Ahí yo tengo una perturbación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se te humedeció El pote Claro No, pero no pasa nada Los toc son tuyos Ahora la chica sin toc Dos de harina Y un toquecito de polvo de hornear Si tenés harina leudante No Harina leudante Sin polvo de hornear Entonces Uno de yogur Sí Uno de azúcar Medio de Medio de Aceite Aceite Correcto ¿Y dos? Dos de harina Dos de harina Ahí vamos Un toquecito de polvo de hornear Para que levanten un poquito Ahí va Y esto sí Tres huevos Tres huevos Para hacer toda la menesunda Tres huevitos Ahí va Así que Vos tomaste nota ahora Y está para el repaso o no Sí, re Diga Tenemos Un pote de yogur natural Correcto Un pote de azúcar Medio pote de aceite de girasol Tres huevos Dos potes de harina leudante O dos potes de harina común Y una cucharadita de polvo de leudante Y nada más hasta ahora Perfecto Los huevos aquí a la preparación Adentro, listo Y ya está Che, si no llegaste a anotar QM y en bajo C9 Ahí vas a tener la receta en un ratito Perfecto Esencia de vainilla Es muy importante Un poquito Estas son de las buenas Sí, es transparente La gente dice ¿Por qué es transparente? Porque es de las buenas Es de las buenas Es extracto de vainilla Y ahora a mezclar esto Y a cruzar los dedos, ¿no? Por su No, no Esto va a salir No, no Anda, anda, anda Anda, anda El yogur lo que le va a aportar Es esa extra suavidad A la masa Si vos no tenés Yogur Viste que las capi En todo reemplazo Siempre le gusta el equipo de reemplazo Acá, viste Entonces si vos querés reemplazar Puede ser queso crema También puede ser crema de leche También puede ser Mirá, te tiro varios reemplazos Me gusta, me gusta También no te quejes ¿Sabés qué? Suelo ¿Viste el yogur? Cuando haces casero ¿Te queda el suelo? El suelo del yogur Bien, perfecto Igual del yogur La crema de leche Y el queso crema Lo más barato es el yogur Ese yogur Claro, o sea que Digo, por ahí Andate a comprar un yogur Que te va a rendir más Y por ahí usas el queso crema O la crema para esto Que por ahí te rime más En otra preparación Totalmente, totalmente Mirá como ya se transformó En una pasta Me gusta Bien, bien, bien Uniforme ¿Viste? Ya no hay grumos Fijate que no queda harina Por ningún lado Y queda húmedo Faceta, faceta Y queda húmedo ¿Sí? Totalmente Yo ya me comí una receta Y luego sacó el chifre de chocolate Oh Ahí son las grandes palabras eso Sí, ahí está Mirá Ahí va La mezclita Estuviste medido, bien Perfecto Tú has medido Sí, no estuve ariano Pensé que le mandabas todo No tengo un día ariano Y no sé qué pasó Y ahora Lo vamos a poner ¿Qué sería un día ariano? El ariano es muy impulsivo El ariano Primero vas y después ves Ah, ok Viste que en el Hago luego existo La representación es un carnero Sí Y el carnero que hace Se agacha la cabeza y boom Y después ve qué pasa El ariano es eso Mirá Por eso no tuve un día ariano Y estuve bien ¿Por qué si no sos? Yo soy de Leo Chicos Bien ¿Hay dudas sobre eso? No ¿Te digo quiénes son de Leo? Sí Moria Lali Cari Conozco, conozco bastante Lo tengo muy de cerca, Leo Así que la tengo clarísima Bueno, esto está, ¿eh? Ahí está Ahora Mira, estoy pensando Si vamos directo a los pirotines O si lo ponemos acá Y después lo volcamos Yo te volvía por esa, ¿eh? Porque está bastante líquida Bien, vamos Igual te traigo los pirotines Igual le voy a decir Que mi talk Una parte Yo contribuyo A que estoy muy en el límite Soy el último día, Leo O sea, las malas lenguas Podría llegar a decir Que soy casi virgo Y bueno, ahí están los talks Como dice, como yo Claro, ahí se juntan Ahí se junta todo Vos ayudame con la espatulita Y yo tengo el gol Porque para todo no me da No, no, no Yo ya estaba Yo vine de turismo aventura Igual esa parte en casa También se complicaba eso Turismo chino Ahí está Sí, aparte Se quedó un poquito pegado En el borde Los chips Pero nosotros vamos a rescatar Absolutamente De todos los chips Arriba hay uno Eso es plata Ahí va Hay uno más Me agarró el top Perdón No le perdones No, no, no Me agarró el lado Ahora virginiana Ahí está Lo peor de todo No es de qué signo soy El ascendente mío ¿En qué ascendés? No, tremendo Scorpio ¡Uh! Leo ascendente de Scorpio Hola, ¿qué tal? Potente Bueno, ahora decíame suerte Te deseo suerte Estos son pirotines caseros Hechos con papel manteca, ¿verdad? Sí, mirá Se corta así En cuadradito Y después haces así Le das la formita Le das la formita Origami time Y si no lo compras en la dietética Esto lo bueno es que Se te puede hacer más alto Porque si no Se te hace como más bajito Y aparte es fácil Después para comerlo No, hay que llenarlo hasta así Hasta la mitad Ahí está, perfecto No lo lleno mucho Porque después levanta Después levanta Si fuese un budín Tenés que hacer hasta tres cuartos ¿No? De la medida Hasta, sí Sí, esto también, ¿eh? Más o menos Sí, medio, tres cuartos Esto, todo esto depende Cuán explosivo vos crees que sea Nosotros como después Vamos a ponerle un topping Entonces, viste No creo que sea Vamos a hacer un frosting De chocolate después Y los podés rellenar Con dulce de leche Qué rico Si lo hacemos Lo hacemos bien ¿O no? Claro ¿Ves? Ahí está Mirá cómo queda, ¿eh? Ahí está Entonces, esto de pico Vetedor te va a ayudar A que sea más prolijo Claro Con el bolo Híamos hecho lioche Ahí está Esas fueron Pequenas decisiones En la vida del pastelero Que te cambia Pequeñas, grandes decisiones Porque si esas decisiones Habíamos tomado Del otro lado Estaríamos Recordando Nuestros antepasados Ahí va Último, ¿eh? Che, mirá Mirá Ay, ay Justo, llega, llega, ¿eh? Mirá Virgo Está feliz Llegó justo ¿Querés que...? Si lo ayudás un poquito Me parece que... Ayudamos un poquito Ahí está, chicos ¿Y un poquito acá? ¿Te quedó medio cortito? Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Impecable 180 grados 15 minutos 20 minutos Hasta que vean Que toma forma de muffin Y tema resuelto Idealmente lo pinchás un poco Con un palito brochet Sí Lo pinchás y sale limpio Bien Ese es lo que no falla Porque a veces el horno Hay días que el horno costó arrancar O por ahí vos lo pusiste Viste, vos pensaste que se precalentó Pero no se precalentó Entonces... Se engañó Hasta que se termina de precalentar Y todo eso Y ahí... Entonces, lo mejor, lo mejor Pinchar Eso no falla Ahí está He metido unos chips más Me parece bien Sí, me parece bien Si está, está Ahí vamos Perfecto Ahora De frosting De frosting Frosting no que va arriba Este es un frosting muy fácil de hacer Súper fácil Manteca pomada Ya lo hemos hablado Manteca blandengue En el pómulo Ahí va Ahí está Manteca pomada Azúcar impalpable Azúcar impalpable Ahí va También Voy a usar otra cuchara Para no llenar de manteca Esto ¿Igual la uso toda? Sí ¿Sí? Vamos a meterle toda Vos meterle toda Vos mándale todo Que estamos dulces Sí, sí, sí Y acá tenés que hacer Como una especie de Cremadito Máquina lo querés hacer Sí, sí, sí Pero esperá Seguí agregando Dale ¿Para qué le mando el cacao? Me gusta, sí Ya estaba por hacer Viste que tenés la tendencia A rajetear todo Claro Que no se tira nada No, por favor Ahí está Cacao Cacao En realidad es O sea, es chocolate A través de cacao Claro Yogur natural Pero menos de un pote Un poquito Un cuartito de pote En medio como mucho Ahí está Ahí está Y queso crema Fundamental Fundamentality Esto queda muy bien Porque también tiene un poquito De, viste Que es saladito El queso crema Tiene una pizca de sal Entonces Corta un poco Con tanta dulzura No hay que ser tan dulce En la vida Viste Bueno, y ahora le metemos Le damos con la máquina Decís vos Le damos con la máquina Señor Ah, hoy Bien Todo Hoy me recibo No de pastelero De más finero Yo estoy de turismo aventura Los turistas Por acá Por favor De visita guiada Ahí va Para que Si acelero mucho Esto va a ser Una polvareda Ahora viste Que hay como Diferentes hacks Que le tapás Con, no sé Con film Ni todo eso Bueno Pero así ¿Cómo que le tapás Con film? Que lo tapás Para que no se reborea Por todos lados Viste Cuando vos estás Procesando polvo Ah, ok En la procesadora Le tapás con el film Y haces eso Bien Ahí lo voy enganchando De a poquito Mirá Queda muy bien El frosting siempre Mucho le tiene Mucha idea Y esta receta Es buenísima Así que tenés Que anotártelo Porque Está espectacular Hay que acelerar un poco Che ¿Quieren que repase Lo que tenía el frosting En otro momento? Ahí me parece que salió el Ariano Y él Arrancó Aries Pero lo tengo, eh Lo tenés Ya está Ya está Mirá que rico Es más Casi parece un chantilly Mirá ¿Viste? Es un ganache de chocolate Autopercibido La voy a probar Con una cucharita Que me va a traer Gonza Ahí está Tomá, mirá Acá está La cucharita Perfecto, a ver ¿Va? Impecable Impecable No puede fallar Muy bien ¿Se puede usar de una O hay que llevarlo a la heladera? No, más de de una Acá lo tenemos en una manga Sí Esto tiene consistencia Que dura, mirá Está bien firmecito Pero acá lo tenemos en una manga Y viene de heladera Antes de meterle el frosting, Cari Yo digo que los vamos a rellenar A esos que salieron del horno Ah, si lo hacemos Lo hacemos bien, chicos Me encanta ¿Qué vas a hacer? El corazón A mí me gustan las cosas Tienen corazón Y la pastelería Tiene que tener corazón O un buen corazón Húmedo Dulce Tierno Como tiene que ser Como el usereche argentino, chicos Le vamos a poner usereche Le podés poner mermelada de fruto rojo Sí Le podés poner Es rico Lo que te guste Qué sé yo Un pedacito de chocolate Sorpresas Mirá, Gonza muy prolijamente Este chocolate Muy prolijamente Los caló Los caló Los caló profundo Con este cosito El cosito de las papas no hacer Sí ¿Cómo se llama ese cosito? Este se llama el cosito de las papas no hacer No acetero ¿Se dice no acetero? No acetero Mirá No acetero Anda a chequearlo Bueno, no acetero Yo que invento palabras Perdón Real Academia Argentina De español Si no sabés qué También se puede usar El que es para sacarle el corazón A las manzanas ¿O no? Lo probó Gonza Y dice que no No El de jodazonador No No fácil con eso Bueno, pero si no tengo en mi casa Cuchillo Ahí fue con el no acetero Mirá Mirá, funcionó Guardala porque es la tapita, María ¿No te convence? No, primero no vas a usar leche Sí, ahí va Adentro Ah ¿Quieres que te ayude? Ahí está, mirá Está como Está multiuso, ¿eh? No, no, no Te uso las dos manos Yo soy como Tenista Está bueno que no sea repostero Porque cuando lo mordés Chorrea Ahí está Bueno, muy bien Más o menos quedó, ¿no? Quedó bastante bien ¿Qué pasa si lo calamos con un cuchillito? ¿Vos qué opinás? Claro Lo que vamos a hacer todos en casa Yo lo veo demasiado chino Esta situación de calar No, está bien Porque aparte Con el cuchillo lo hacés más profundo Y te entra más dulce de leche Para mí No sé Es la que va, ¿eh? Por eso está haciendo un tomate de lleno, Mariano A ver, esperá Yo voy a probar con el nocetero No, es con cuchillo Mirá, mirá, mirá Está bien Es con cuchillo Una cuchilla Tenés razón, tenés razón Es verdad, tenés razón Pero bueno, yo ya le De cabeza dura Le metí Bueno, sí Es verdad porque Le da más profundidad, chicos El cuchillo Esto es como más superficial Y nosotros no somos superficiales Somos de darle profundidad acá a todo Acá tenemos Esto lo vamos a rellenar también Sí, todo, todo, todo Bien Mirá, mirá Me gusta Mucho relleno, ¿eh? Yo te abro el sombrerito Uy, acá nadie vio nada No pasó nada No pasa nada Se arregla Lo bueno es como arriba Hay frosting Me sirve Claro, se pega todo No pasa nada Ahí está Si vos vas a rellenar Sí te conviene ponerle un poquito menos de chips Claro Para que Porque el chip también Viste, como es verdadero La verdad que está bueno Pero por otro lado ¿Qué pasa? Se te queda un poco ¿Te llevaste cuchillito, Gonza? Sí, porque no quiere Él quiere que la hagamos Acá está Ah, no, lo dejé acá Mala lengua mía Mala lengua, por Dios No, no pasa nada Voy a abrir otro No hay otro igual limpio A ver, vamos A ver, yo también abrimos otro Hacés como un conito Sí Ahí va Y sale perfecto, mirá Muy profundo el asunto, ¿eh? Claro, ahí está, mirá Mirá, mirá, mirá Sí, una buena profundidad Genial Más dulce de leche Y el último No lo vamos a dejar afuera Ahí va Ahí está, che Qué buena música Bastante, ¿no? La preparación Me gusta preguntar eso Hoy, mirá Mirá esto, ¿eh? Claro Por eso Mirá, mirá, mirá Bien chocolatoso Este está tremendo, ¿eh? Me quedó claro Ahí está Este es más Yo creo que se llama Karina Gao Este Tiene nombre, ¿no? Este tiene nombre y apellido Che, pará Y nos falta el frosting Nos falta el frosting Todo esto ya está ¿Eh? Ahí está Vamos a entrolijar un poco Todo el asunto De la situación ¿Qué necesitas, señor? No, estoy pensando Qué desafío hacer el frosting Como lo hizo Gonza, ¿no? Mándate, mándate Ah Sí, mandala La vida no está hecha Para acá, con eso Arrancás de afuera Para adentro Y terminás en el centro Exacto Bien Yo te voy a decir algo Decime todo ahora Ahora es todo Ahora es todo Mirá La manga así Ahí, ahí Ahí está, sí Así tenés mejor agarre Perfecto Y manímano mejor Sí, bien Así Perfecto Ahí está Para ir a probar acá Le hice una boquita ¿Viste? Porque tenía un Ahí está Ahí está Ahí está Mirá Muy bien Bien Muy bien, ¿eh? Ha probado, ¿eh? Mirá, mirá Tomá ¿Eh? Está muy bien, ¿no? Bastante bien Bastante bien Un poquito más para arriba ¿Cómo? Un poquito más para arriba Seguila Seguila un poquito más Ah, otra vuelta más Sí Ah, te colosinaste Más arriba Más seis, 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 seis ¡Ey! Es el emoji ¡Es el emoji! Ahí está Ya lo tengo Ya lo tengo Ya ven ese, ¿eh? Ahí está A ver, yo te acómodo Sí, sí, sí Por ahí grité, perdón Me quedó medio cortito de costado Más arriba Vamos a ponerle más arriba Yo voy a decir más cargado todavía Sí, 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 sí Nunca besito Hace mucho frío, chicos, ¿eh? Vos se dice, se dice, se dice, se dice, se dice, bien Mirá, mirá lo que es esto, chicos Ahí está Che, va, hijo Está bien Está bien, está bien, ¿eh? ¿Querés hacer dieciocho más? Vamos Sí, ya la ve No me conociré, me enfrostiné Ahí va Mirá, 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 mirá Uh, ahí, ahí Mirá, ¿eh? Mirá lo que es esto Ya está, ya lo tengo, ¿eh? Ya ahora voy en velocidad, mirá Ya tenés Bueno, nos vemos en un rato Ya está, listo Ya le agarré la mano, mirá Ah, se está canchereando Pará, pará Ya está Esto es en serie, mirá Ya está, listo Podemos poner un bolichito de... Yo siempre iré pensando en negocios ¿Qué te parece si acá... Vos siempre querés poner un bolichito Me gusta esa mentalidad emprendedora Pongamos un bolichito, ¿eh? Desayuno de Marfis Mirá, qué belleza Pará Escuchame Por Dios Ahí va Qué espectacular Estamos listos para amar una fiesta Estamos listos para poner un poquito de chocolatito por arriba Arriba también Si lo hacemos siempre, lo hacemos bien Me encanta Terraza, terraza, chicos Ahí está, vamos Esto para el mate re va, Barbie, ¿eh? No, ¿te parece? Ya tengo encargado cuatro, mirá Yo tengo que decir que durante el corte pasaron cosas No quiero botonear a nadie Porque acá no botoneamos Pero bueno Pero pasaron cosas Había otras cantidades de muffin, chicos Y otra cantidad de papas fritas Lo voy a decir Tarea cumplida Primera receta Aplausos Mira Muy bien Mirá lo que es esto, chicos Y en un ratito, aunque estemos con la otra receta Vamos a ver los que salen del horno Obvio, sí Que los hicimos a... Porque 15 minutos los tenemos Sí, 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 ya está Listo, espectacular Muffin para todos Hola, ¿cómo están? Díaz el doctor Lamban Y acá lo tenemos Porque hay muchas preguntas para hacerles ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bienvenido Vos sabés que desde hace un tiempo Yo me empiezo a cuidar Me empecé a cuidar con la alimentación Estás espectacular Bueno, gracias Para eso te lo dije Pero me siento hinchado Después que comí una de esas bombitas que hice A los chicos Me siento hinchado ¿Podemos mejorarlo eso? Sí Vos sabés que inicialmente Comer más saludable Disminuir los ultraprocesados Aumentar el consumo de fibra Lo que es Granos enteros Legumbres Todo eso Facilita la digestión Y además Algo que pasa Que vos no lo podés corregir Ni yo lo puedo corregir Ni Maia lo podés corregir Es que luego De los 40 Maia no porque es jovencita No, ella tiene menos Ella tiene mucho menos No, no Voy a hablar de mí Que tengo 42 Después de los 40 años Caen a la mitad Caen a la mitad Las enzimas digestivas nuestras Nuestras enzimas digestivas Bueno, entonces ¿Qué hay que hacer Para tener una mejor digestión Y qué alimentos directamente Hay que evitar? Bueno Los ultraprocesados Exceso de grasos Eso directo tachado Sí, eso sí Las bebidas azucaradas Ahora Comer más lento Que se llama Mindful Eating Es muy bueno Y obviamente Hoy podemos suplementar Estas enzimas digestivas Y sumar Digecabs Y voy a contar un poquito Este suplemento Que es realmente Una revolución Sobre la digestión Ahora Otro día voy a hablar Del Floragut Que es algo muy nuevo Ese no lo tengo Sí, ese es muy nuevo Pero también tiene que ver Con la digestión Pero voy a hablar De las enzimas digestivas Vos sabés Que cuando masticamos Empezamos a digerir Luego viene el ácido Clorhídrico De nuestro estómago Y ahí vienen Las enzimas digestivas Del intestino delgado Que caen a la mitad Entonces cuando nosotros Sumamos Digecabs Que son 11 enzimas naturales Entre ellas La lactasa Para digerir los lácteos Vos dijiste Recién comí una bomba Mucho lácteo Y eso realmente hincha Entonces cuando tomás La Digecabs Antes de la comida Eso mejora muchísimo La digestión Esto te referís Entonces Además de una buena alimentación Nos sugerís Nos indicás Toma una Digecabs Sí, Digecabs Sí, generalmente Lo que hago Descartando Muy importante La señora que está El otro lado Y nos está viendo Descartar úlcera Celiaquía Gastritis Mamá de Daniel Nélida Nélida Escuchá porque esto es muy importante Siempre descartar Enfermedades orgánicas Pero vos sabés que el 50% Son enfermedades funcionales Que no tienen causa Entonces La Digecabs Viene bárbaro O sea es un tratamiento De 2 a 3 semanas Para ir probando Y mejora muchísimo Ahora Doc Para pasar como en limpio Y en una manera capaz Más simple para la gente Perfecto ¿En qué te ayuda La Digecabs? Bueno la Digecabs Sirve para síntomas como Mala digestión Que te comes algo Y te hinchás Claro Ahí le entras Ahí le entras Claro Ahí te tomás Ahí le entras a la Digecabs Muy buena la rima Por ejemplo Hay gente que dice Doctor no puedo tomar La cápsula de Digecabs Si no está muy caliente El alimento Se puede echar Las enzimas Directamente En el alimento Y ahí ya empieza Sobre el alimento Sobre el alimento O tomarte la Digecabs Antes Pero se abre Porque es una cápsula Gastro resistente Pero lo ideal sería Que lo tomes la cápsula Antes Eso llega A potencia Tu Digecabs Interna Vamos a decir Y ahí Vas a ver Que vas a tener Mejor concentración Puedas absorber Más nutrientes Menos gases Menos hinchazón Menos diarrea A veces Entonces mala absorción Entonces la Digecabs Verdaderamente Te cae algo mal Pero va con Digecabs Doc ¿Y cómo viene? Decime Definimela Como color Caja Todo Y cómo la pedimos Es una caja Que tiene las letras azules Que se llama Digecabs Del laboratorio Framingham Que las enzimas Son naturales Y originales Se acompañan con vitamina E Que tiene un efecto antioxidante Son aptos para celíacos Es de venta libre Son las únicas enzimas Que son de venta libre Me han mostrado Porque ahora en las redes La competencia No Me han mostrado otras Pero que verdaderamente No son naturales O son sintéticas Hay que tener mucho cuidado Y la de los estudios clínicos Es la Digecabs Porque lo que hace Framingham Es crear Los suplementos En base A la evidencia científica disponible Doc Una pregunta técnica Supongamos Vos dijiste Que hay que tomarlo Cierta cantidad de tiempo Pero suponete Que comes algo puntual Que te cae pesado Ahí también juegas Ahí juega perfecto En forma aislada Por ejemplo Viernes a la noche Te des un cumpleaños Te puedes tomar Dos Digecabs Antes de ese cumpleaños Y generalmente Recomiendo que lo hagan En las comidas principales En las que sepan Que quizás ya le genera Intolerancia Que ya sabés Claro 80% de los argentinos Maya tiene Intolerancia a la lactosa Y esta lactosa La lactasa Que es una enzima Está dentro de la Digecabs O sea Para digerir Hidrato de carbono Proteínas Grasas Sirve La Digecabs Claro Viste lo que pasa siempre Le decía a la empleada ¿Me das Digecabs? Ahí tengo esta ¿Qué tengo que mirar? Framingham y Digecabs Dice Exactamente Dice Digecabs Framingham Y generalmente Es de venta libre A veces está En el lugar Donde están los suplementos Ahí buscas Digecabs Y es una muy buena opción Para empezar A absorber mejor los alimentos A trabajar Bueno En toda la farmacia del país En toda la farmacia del país Y si no Pueden buscarlo En toda la línea Digamos Ética es la farmacia O si no En algunas tiendas online También se venden Y pueden buscar Digecabs.com.ar Y ahí tienen todos los datos Científicos Claro Y para profesionales de la salud Que nos ven también ¿Recomendás algún momento del día Que es mejor? Yo lo recomiendo Generalmente en el almuerzo Y la cena Si va a ser muy copiosa Verdaderamente Tomate dos Digecabs Por ejemplo Este fin de semana Y la gente ¿Y hay algún margen de edad Para arrancar o...? Mira Normalmente Maia Después de los 16 años Ah jovencita Bueno Las cosas te caen pesadas Y hoy los chicos comen Muchos ultraprocesados Mucha porquería Y verdaderamente Mira Mi hija tiene 15 años Y me dijo Papá me siento un poco mal Le había caído algo mal Tomó la Digecabs Y mejor Perfecto Nosotros tenemos Digecabs Y se rapé Está ahí en el botiquín El botiquín diario La agradecemos mucho Te esperamos la semana que viene Por supuesto Acá firme junto a ustedes Gracias Doc Marian Seguimos con vos Muchas gracias chicos Ya se vienen más recetas Ya tenemos más sorpresas Che Voy a cortar uno de los muffins Yo quiero ver Cómo quedaron en el medio A ver Mira Tengo cuchillitos Sí Tengo cuchillitos Y tengo paciencia Que son las dos cosas Que necesitas Para cortar bien un muffin Y hambre Claro Y ganas de algo dulce Ahí está Perfecto Mira Y ahora A ver cómo queda Vamos a cortar por acá Tremendo Tugui 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 Sale con ganas Sí Tugui No Tugui Va Tugui Ahí está Gabito Mirá Está muy tierno chicos No Mirá No Mirá el corazón No de corazón Volcó Se me oló El corazón de chocolate Y el corazón de dulce de leche Claro Tiene El dulce de leche Abajo del chip justo Perfecto está Mirá Parece Divino Justo lo que me pidió El médico Qué bueno Redes ¿Sabes qué? Llévalo 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 para allá Así empezás a convidar A la gente Perfecto Ya está Hola chicos ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo están ustedes? Hola a todos ¿Cómo están ustedes? Me escucho Bien Más fuerte Estoy muy contento Porque estoy por poner Un emprendimiento de empanadas ¿Viste? Ahora que te gustan Que están con la comida ¿Cómo? Se va a llamar Pi ¿Cómo Pi? Pague 3,14 Está bien Bien Empezamos con la bien Está bien No, no arranques Todavía no estuvo bien Pero mirá Traje acá La tecnología nos invade Entonces traje acá Una pantalla Donde yo voy a hacer Unas comparaciones Mirá Si aprieto por ejemplo La primera foto Que voy a poner acá Lo manejá con una app Con una app Exactamente Buena Tecnología de punta Jorge construye casas Sí Y Diego Me aprieto acá ¡Ese es para mí! Muy bien Ese es para Barbie Gracias Se gustó Se gustó Sí O sea Mario tiene campo Sí Mario tiene campo Sí, sí Mario Hola Mario Y Maya Y Maya Escuchá Este señor Usa medias negras Sí Y Benjamín Roja Está muy bien Chicos les quiero decir Que es todo una gran boludeo O sea no va a parar No, no Me parece hermoso Son todos así los chistes ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién querés por el bolo? ¿A Jim Carrey? La esposa de Laura Es abogado Sí Bien Y el de Daniela Herrero Herrero Muy bien En serio Es una hermosa María saludó a Juan Mirá Ahí está Sí Saludando a Juan Hola María Y Norma Me levanté a las 6 de la mañana Me levanté a las 6 de la mañana Para hacer esta boluda Jennifer Jennifer sabe karate Sí Jennifer sabe karate Este es genial Y Raúl Está Evo Está Evo Es muy bueno El perro de Aida es feroz El perro de Aida es feroz Sí No parece feroz No parece pero no encontré otra foto Sí Y el de Leonor El de Leonor Avanza 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 Está muy bueno Martín Toma Leche Martín Toma Leche Ahí está Martín Tomando Leche Sano Martín Sí Sí, está bien Y Jorge Bueno, es una bolude Linda Come Fideos Mirá, ponemos acá Linda Come Fideos Está comiendo un fideos Sí Se llama Linda de nombre Bien Linda Y Marilina Marilina Ross Marilina Ross Sin violencia Está bueno Bueno, chicos Ahora voy con unos chistes Porque Esto fue un desate No se devuelven, chicos No, no No se devuelven No, porque si no Nos tiran a nosotros Dice ¿Qué desodorante usás? Dice Abuelilla Dice No saliste sorteado ¿No? Me gustó Dice Estuve escuchando música cubana Hasta las 5 de la mañana Pero la tuve que apagar Porque los vecinos Me cortaron el mambo Dos vecinas conversando Dice ¿Cómo se va a llamar el bebé? Dice Jorge Como el padre Y salta el marido Dice Pedro Yo me llamo Alberto Dice Alberto Como mi marido Dice Querido ¿No te parece Que tu pasión Por el fútbol Es exagerada? Dice Lo tenemos que hablar ahora Que estás jugando Eslovenia Camerún Claro Había mucha gente En la manicura Dice Oh, estaba hasta las manos Eso es violencia Buena puntería Dice Mozo Me trae un churrasco Con puré Dice Pero esto es un Restaurante chino Entonces Tráigame un churrasco Con puré Está bien Está bien Ahí sí Tiene poder Dice 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 su historia clínica Que usted es mentiroso Conpulsivo Dice Emperador de Roma Doctor Dice Quería Perdí el control remoto Dice Oh, vos no cambias más Dice Acá es el club De los que no se saben Los nombres Dice Sí, fiera Dice Gracias maestro De nada Rey Tengo unos chistes No tiren chicos Que tengo unos chistes Sobre productos ecológicos Que no tienen desperdicios Está bien Está bien O unos sobre ofertas Que son imperdibles Dice Escribió un libro Que tiene más de mil páginas Dice ¿Por qué tanto? Dice Es una larga historia Dice 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 Allí estaba comiendo un asado Y pasó un ovni Dice No me digas Dice Dice Dale Que vas a estar comiendo asado Y el último Que tengo para todos ustedes Querido público De que mañana Con todo cariño No me digas que Se viene Se viene el picantón Chicos Si hay chicos Por favor Alejenlos de la pantalla Mándenlos a los niños A otra habitación Se viene el picantón Bueno Este es bravo de verdad Guardá Se va alejando de a poco Cuidado chicos Cúbranse Se viene el picantón Despedida del soltero ¿Viste? Despedida del soltero Una chica Le hacen una jugada A las amigas Y le regalan un montón de cosas Entre estas cosas Que le habían regalado Venía una cosa Que tenía una con compilas ¿Viste? Una minícula Una minícula Con pilas Exacto No vamos a explicar mucho Porque es bien Pero la chica dice Esto no sé si a mi marido Le va a gustar Que me hayan regalado Este mensaje Loca Entonces agarra Y abre la ventanilla Y lo tira para atrás En el auto Venía manejando Lo tira para atrás Y atrás viene una pareja De viejitos Que le cae justo en el paragol En el parabrisa Le caen en el parabrisa Y el viejito atina Por en el parabrisa Y entonces Y el coche Iba por un lado Hasta que sale despedido Voy a rematar a esa Y me voy Entonces La viejita dice Viejo ¿Qué bicho era ese? Y el viejo dice ¿Qué bicho era? No sé Pero tenía un amor Ese se lo escuchó A Mirta Legrán Bueno Seguimos con vos Dale, dale Bueno Ya se viene Bife de chorizo relleno Los tenemos acá Están espectaculares Una preparación increíble Es un corte Que salen unos mangos Es cierto Pero ¿Sabés qué? Lo aprovechás todo Eso es lo bueno Que hay cortes de carne Que por ahí valen un mango más Pero lo aprovechás realmente todo Así que bife de chorizo relleno Después le vamos a entrar Un pechito de cerdo laqueado Que queda buenísimo Con batatas Ahí lo estás viendo Este es el modelo Sin arrancar Después vendrá El modelo terminado Esas son las dos recetas Que ya se vienen En que mañana Pero antes Tenemos más actualidad Vamos con Agus María nos quedó Por repasar una información importante Que ocurrió esta semana Aumentó La asignación universal por hijo Y también la tarjeta alimentar Una buena noticia Quiero compartirlo con ustedes Mirá Estos son los montos De a cuánto se va A la tarjeta alimentar Y cuánto se va A la AUH Asignación universal por hijo Subió un 41,48% Va a pagar A partir del próximo mes 74.354 pesos Para chicos de hasta 18 años Ahora Si además Tenés chicos menores de 14 años Con la AUH Cobras la tarjeta alimentar Mirá Y estos son los montos Por un hijo 52,000 pesos Por dos hijos 81,000 Y tres o más hijos 108,000 pesos Todo eso se paga A partir del mes de junio La pregunta que más recibo Es cómo tramito La tarjeta alimentar No se pide sola Tenés que vos Pedirle al Estado La AUH Y en ese caso Lo que van a hacer Es si tenés hijos Menores de 14 años Si te dan la AUH Darte también La tarjeta alimentar Todo esto ya lo tengo Publicado en mis redes En arroba Agustina Díaz TV Mariano Muchas gracias AUC Vamos con Maya Dale Sí, vos de viaje Señor, nos vamos para España Y uno de sus caminos Más conocidos Que es el camino a Santiago Para llegar a Santiago de Compostela Vos sabés que son varias etapas Mucha gente lo quiere hacer Y un tramo es el Camino a Santiago francés Porque cruza una parte de Francia Y además que se divide En 27 etapas Tiene 900 kilómetros Y mucha gente lo hace Lo trata de hacer Obviamente no todo el mundo lo logra Pero ¿Qué pasa en esta historia? Bueno, mientras los más valientes Y los que más aguante tienen Hacen este recorrido A pie se tarda como 8 días Les quiero tirar ese dato Mucha gente lo hace en auto o en moto Bueno, la cuestión Que en el medio de la ruta Te encontrás con esto Vos decís ¿Qué es esto? Bueno, es una bodega Donde hay una fuente De vino gratis Mira Dicen que es para reponer energías Entonces los caminantes Están por ahí Dicen que por favor Con moderación Y le enchufan Le cargan más de 100 litros por día Para que los viajeros Los turistas Generalmente son turistas Los que hacen el recorrido Puedan beber una copa de vino Relajar un rato Y arrancar otra vez Ahí estamos viendo Esta fuente Que Nada, la gente Lo que más quiere llegar Al principio es acá Fue colocada esta fuente En 1991 Por una familia Por una bodega Muy conocida Ah, sí Pero es muy largo Dicen que yo no lo hice Pero dicen que es espectacular ¿Te haciste borracho? ¿Vos también? No, no ¿La viste esta fuente? ¿Hizo un tramo? No, esta fuente no estaba Claro, pues hay diferentes recorridos Claro, es un recorrido por otro tramo Claro, este es el más largo El de 900 kilómetros Dicho esto Quiero contar tres datitos de color Que Portugal es el país Que más consume vino en el mundo Mirá Con 54 litros por persona Francia es el que más produce Con más de 50 millones De millones de millones De litros por año Y Argentina Esa, vamos Muy bien Salió como el mejor Malbec del mundo Toma Así que vamos a cerrar Con esta linda noticia Y segundo Francia Y segundo Francia Y segundo Francia Sí señor Pará, te agrego algo Del camino Del camino El camino Santiago En realidad Lo que se trata es de Recrear La ruta del apóstol De Santiago Apóstol Claro, exacto Para los que Consumen la liturgia cristiana Si vos ves un mapa Es eterno Pero hay miles de paradas Etapas Se va haciendo Es muy interesante Es muy interesante Porque de los 12 apóstoles Solo dos Se sabía Pedro Que está Claro Que está en el Vaticano La piedra La piedra de sobra Que se fundó la iglesia del Vaticano Exacto Y Santiago el apóstol Que tenía la misión De llevar la palabra Al fin del mundo Totalmente Y en esa época El mundo terminaba ahí En Portugal No había más nada Claro, pues estaba el agua Después no sabían que venía Si les interesa la historia Si entran a internet Y miran el mapa Es espectacular Porque tiene otro sentido Si entendés bien la historia De que se trata Sobre todo a las personas Que lo hacen Que lo hacen O que virtualmente Lo recorren Está buenísimo Lo que es el camino A Santiago de Compostela El gato con botas ¿Saben que nació En Santiago de Compostela? Ah, mirá Es un dato de color Que nadie sabe No lo tenía No lo sabía Sí, sí, sí El gato con botas Nació en Santiago de Compostela Dicho esto, Marian Les cedo la palabra A Daniel Gómez Rinaldi Escúchame Viste a mamá No vamos a tirar Un montón de información Tenés que estar a la altura Viste, me gusta Podría estar Sí Mirá Bueno, ya vamos Con el sartenazo Este sartenazo es El número 53.420 No, 15 Es la niña bonita Sí, 15 Porque voy a hablar De dos niñas bonitas A ver Ellas son Pampita Y Nicole Neum Ustedes saben Este enfrentamiento histórico Entre las chicas Que habría comenzado En los desfiles En las pasarelas de Jordano Pasó el tiempo Pampita tuvo su ciclo De entrevistas Le invitó a Nicole Bueno, fue un Fueron momentos Y semanas tensas Pero el tiempo, chicos Ha pasado Me parece muy bien Sí Que es lo que corresponde Bueno, mi querido colega Héctor Maugheri Con su ciclo de entrevistas Siempre tiene cosas sabrosas La tuvo en esta oportunidad A Carolina Pampita Ordain Porque ya la había tenido A Nicole Y obviamente No podía dejar de preguntar Por esta pica Y también Por el futuro De que Nicole Va a ser nuevamente mamá De todo esto Y muchas cosas más Habló de esta manera Mira Me gusta Me parece que esto Te da la madurez Vos sabés que yo siempre Que en Implacables Estamos y pasamos notas Carolina siempre para Al colega Que le está haciendo la nota Ella sale de trabajar De filmar De grabar Siempre para Yo siempre eso lo destaco Me parece que esto es madurez Esto es saber cinturiar Porque Héctor Obviamente Como periodista Quería tener la pregunta Y la respuesta De ella con respecto A ese enfrentamiento Ella volverse Y ella entendió todo Exactamente Ella entendió todo Y que hizo Cinturió la respuesta Empezó a hablar De la competencia De la Rubi La Morochi Y no fue Al tema ese Que se dijo en su momento Cuando le pusieron La Muki Y las chicas No Contestó Que es lo que yo siempre digo Siempre contesta Siempre responde Bueno Esto me parece Que le da la madurez Y la inteligencia De Carolina Que está atravesando Un buen momento Junto a sus hijos A Roberto García Y por otro lado Nicole también En pocos días más Ya va a ser mamá Te refalta poquito Nuevamente con Manur Cera Así que Me alegro por ellas dos Por esta felicidad Y que reina la paz Mirá lo digo yo Que me gusta la guerra Evolución Pero yo estoy muy bueno Porque hoy que es viernes Ah claro Y tu cuerpo lo sabe Mi cuerpo lo sabe Y chicos Los invito mañana De 18 a 20 ¿Qué? Implacables Implacables ¿Y vos me invitas? Yo sí Hoy Pero los invito El domingo A las 20 horas En Planeta Nueve Un programa espectacular Prepárense Porque la van a pasar muy bien Domingo a las 20 horas Planeta ¿Sabes que pensé Que tirabas el adelanto Que prometiste ahora? Yo también Podría Pero no Les voy a dejar El signo de interrogación Está buenísimo ¿Eh? Prepárense Bien Pero trae una cosa Graba alguito vos Trae algo Eso es Ahí está Claro Ahí está Y nos adelantas alguna cosita Algo el backstage Vamos viendo Muy buena música Voy a adelantar Muy buena música Y unos artistas Tope de gama Me encanta Me encanta El domingo Hoy estaremos también Bueno me voy a cocinar Dale Dale Yo a la noticia Por favor Bife de chorizo Hoy arrancamos Con el bife de chorizo relleno Chicos Este es un platón Es una belleza Una belleza Hoy me quedé con todo Hoy me quedé con toda la carne Perfecto Primero vamos a hacer al revés Porque como hay medio minuto Este asunto Vamos a arrancar sellando Ok Los que ya están rellenos Los que ya están rellenos Y ahora vamos a ir para atrás Ahí está Mirá lo que son esto Lo bien que vamos a comer ¿No salás nada? No Yo primero sello Después salo Perfecto Perfecto Yo te sigo a vos Vos me seguiste con los muffins Yo te sigo acá Bien calentito Vamos Cabeza con culito Para que entre todo Claro Como cuando dormías en la carpa En los campamentos Esperá que me equivoqué Cabeza con culito Ahí está Que rogabas Que el que te tocaba al lado Se hubiera lavado las patas Ahí está Mirá Así Mirá Así entra Claro Porque mi meta Es que entre Perfectamente Estos seis Esto Bien Bien caliente la prancha A ver Estoy bien De buen lado Ahí Era mirando para acá Mirá Mirá como entra Todo Ahí va Mirá Suki Uy este estaba peligra No 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 Pero va 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 Como el bondi Listo chicos Esto lo dejamos sellando acá Y ahora si arrancamos Dale Con la parte Primero hacemos el relleno El relleno idealmente entra frío Así que hay que tomarse un tiempito Para hacerlo Así que vamos a empezar a cortar Que tenemos Unos aromatizantes Yo lo llamo las verduras Que le da aroma Y le da mucho sabor Y también son verduras Que le va a dar Esa Como humedad Bien Nosotros queremos un relleno Que aporte a la humedad Que no sea un relleno secoli Claro Que te queda Te tenés que bajar con una patada Entonces primero tenemos Cebolla de verdeo La cebolla de verdeo Perfuma un montón Las preparaciones Te conviene tener Siempre un poco En heladera Lo podés tener congelado Y te vas a ver Que te va a perforar Muchísimo las preparaciones Claro Una vez que te pones A picar cebolla Y cebolla de verdeo Pica bastante Ya que lloraste Llora toda la tarde Y después Va frisando en bolsitas Ya va a tener resuelto Totalmente Totalmente Bueno Entonces también Picamos La cebolla Cebolla morada Cebolla de verdeo Cebolla O cebolla También la blanquita Puede funcionar muy bien Ahí está Bueno Listo Esto bien Cortadito Ahí está Tuki, tuki, tuki Mirá Y ahora Ahí está Mirá Una vez bien cortaditos Esto sí chiquitito Porque yo El relleno Está bueno Que sea chiquito Que no sea Como un masacote Está bien Entonces todo En el tamaño Brunois Que sería el tamaño Perfecto Bien chiquitito Del asunto La cebolla Mientras más pones Más humedad Se va a dar Entonces No escatimes La cebolla Aparte esto Después se te va a chicar Reduce Reduce un montón Claro Otra cosa Que viene muy bien Es el champiñón El champiñón va a aportar Mucho sabor Todo En realidad Que animal noble El champi El champi es una cosa de locos En realidad El champiñón Te voy a decir la verdad Las recetas tradicionales De carne rellena Es con duxel Que justamente Es a base De puro champiñón Obviamente levanta mucho El costo Entonces nosotros Ponemos algunas Pero Digamos El relleno De la receta Tradicional Tradicional Es con duxel Y es justamente Que es medio Como una pasta Un procesado De champiñones Champiñones Y un poquito Y un poco De cebolla Esto es un origen Francés Este relleno Ahí está Bien picadito Todo bien picadito Ahí está Esto le va a aportar Un montón Un montón De sabor Y si vos tenés Para los que viven Por ejemplo Un poquito más En el sur De Argentina Que hay muchos Hongos de pino Viste Que rico También lo puedes conseguir Disecado Lo hidratás Le aporta Inclusive Más aroma Y queda muy bien Se la banca Muy muy bien La carne roja Es caro Pero te rinde Muchísimo Un poquito Te rinde Con dos Ya estás Saborizás No sé Yo que A veces hago Una habitación A veces hago risotto Tengo en un frasquito Me duran un montón Porque uso dos Tres Sí, sí, sí Sí, poquito Ahí está El líquido Inclusive Lo puedes usar Lo que sí Hay que colarlo Porque puede tener Un poquito Una tierrita ¿No? Sí, de tierrita Entonces Vos lo hidratás Y después lo corás Y lo podés usar Ese líquido también Ahí va Ahí vamos Bueno, bien picadito Sí Un momento Esto igual Después se va achicando Así que Claro Porque pierde un montón De líquido Ahí va Tenemos bastante Para rellenar Estos rellenos Vos podés hacer Y también Los podés congelar Porque siempre pasa De que Viste que haces Un poco más de relleno Sí Decís ¿Qué hago con eso? Bueno Por ejemplo Le pones Huevo y crema Huevo de leche Y haces un relleno de tarta Bien No lo desperdicias Bueno Esto ya lo tenemos También lo guardamos acá Y acá tenemos la espinaca La espinaca depende Hay gente Que le gusta Que esté más enteritos Como que se vea Que tenga ese hilo De espinaca Que salga Y hay gente Que prefiere Un poquito más chiquito Entonces vos lo rompes Un poco Bien Pero después viste Que se achica la espinaca Sí Vos tirás ahí Dos cajones de espinaca Y después sacás una taza Sí, más o menos Sí Si querés saber Qué es la De evaluación La espinaca Tendrá una clase De economía Macro economía Sí, sí Bueno, entonces Un poquitito de aceite Le ponemos Siempre calentito Entonces ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar Con los saborizantes Siempre Primero Si tenés ajo Ajo Si no Cebolla Y si tenés Ajo, cebolla Las cebollas Bien Acá dentro Ahí el verdeo Esto El calor Lo que va a hacer Es que va a despertar Ahí está Mirá Va a despertar Todo ese aromita Entonces vas a ver Cuando entras a un lugar Y decís Uy, che Qué bien que huele Bueno Porque entraron los Alomatizantes Bien Ahí está Lo que se puede hacer también Yo lo voy a agregar también ahora Diga Un poquito de ajo Sí, son todos estos Te llevo Ahí está Entonces Un poquitito de ajo Esto va cocido No pasa nada Y las especias Vos lo podés poner acá En este momento También para que se despierte Con el calor O si no Lo podés poner Para mezclar también O sea Ambas Es varido Ahí está Entonces Un poquitito de especias Ahí está Pero igual no lo usemos mucho Porque esto después Vamos a usar para Un chimichurri Perfecto Dale Que va con la salsa Pero yo le robé un poco Viste que A veces nosotros Nos gusta Un poquito de improvisación Ahí está La dejamos ahí Perfecto Bueno Entonces Esto Ahora vamos a agregar Mirá Doradito Doradito Le agregamos Los champis Los champis Todo 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 Todos los champis El champi se cocina Muy rápidamente Así que La vas a agregar Cuando ya la cebolla Esté traslúcida Le agregas el champi También hay una desventaja Cuando agregas el champi Es que yo no le agrego Todavía sal Porque el champi Puede llegar a agarrar Bastante líquido Larga líquido Es cierto En el caso Que se te hizo soposo ¿Qué haces? Le pones dos cucharaditas De pan rallado De rebozador Entonces eso ayuda A que chupa un poquito más O sea Nosotros queremos Que esté húmeda Pero no queremos Que sea una sopa Claro Ahí está Entonces por último Le ponemos la espinaca Ahí van las hojas de espinaca Ahí va Todo adentro La espinaca Mirá Parece un montón Decía Se hizo verdura Pero vas a ver En un ratito Con el calor Esto es un salteadito En sí esto Che voy a ver Los bifes de chorizo A ver qué dicen A ver Toma 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 Acá tengo una Mirá Acá ahí está Ahí está A ver A ver Oh Chico por favor Palabras mayores Es lo que esperábamos Es lo que esperábamos Sí Ahí está Sí Es lo que es esto Mirá 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 ese brillo Qué espectacular Yo estoy mirando Que no se me Descompaginen No, no, no Te mantengo el dibujo Te mantengo la formación Ahí está ¿Entró? Sí, voy a correr un poquito Ahí Yo trabajé un estacionamiento Así que te digo Bueno Ahí está Bueno Ahí está Bueno, entonces Ahora Fíjate que ya está todo adentro Mirá cómo la espinaca Se fue bajando Yo ahora le voy a poner Condimento Le voy a poner sal Bien Y pimienta Bien Esto ya está listo Hay que dejar que se enfríe Esa es lo que decida Hay que dejarlo enfriar, ¿no? Sí, hay que enfriar Una vez que se enfría Ahí le pones un queso rallado Nosotros usamos mozalera rallada Bien Que sea chorreable Un queso chorreable No un queso sin Viste, un queso como No de la pasta dura Sino chorreable Mientras Mientras, mientras Ahí ya tenemos el relleno Y acá tenemos el bifecito ¿Qué vamos a hacer? Guantecito Bien Empezamos la operación ¿Eh? Relleno Así Acá Esto Cuchillo bien firoso Mirá Le hacemos un pollito Un pollito Un pollillito Ahí está Mirá ¿Eh? Ahí va Mirá Pedíle al carnicero Que te corte unos bifes De choizo gordito, ¿no? Sí Gordito Mirá Entonces acá ya tenemos uno Acá vamos con otro Ahí va Ahí va Si querés Mirá Hacés un corte acá ¿Ves? Y vas para allá Vas para un lado Vas para el otro Claro Sin abrir demasiado Lo que sería la boca Esta la abrí un poco más Es Vos vas viendo Si abriste un poco de más Lo que vas a hacer Es poner un par Más de escarbadiente Y si no Ves ahí Esto Tomate un tiempito ¿Eh? Porque obviamente Más abierto está Más relleno va a recibir Claro Y más contento Y más contento va a estar la gente Tomate un tiempito Con paciencia Para que no se te rompa En ninguna parte Y no se salga el relleno Que salga el relleno Totalmente Ahí está ¿Eh, chicos? Ahí está Listo Esto ya está Acá tenemos el relleno Y ahora sí A rellenar Bien El relleno es la felicidad Entonces rellenémoslo bien Esa es la realidad Esa es la consigna La consigna ¿Eh? Parece quirúrgico la situación La doctora Gao La doctora Gao Yo creo que eso es algo Que yo nunca podría hacer Doctora ya creo que Ya en esta vida no llegó Ahí está Mirá Acá dentro ¿Ves? Mirá cómo entra esto ¿Eh? Esto quiere decir Que se abrió bastante bien Ahí va Un poquito de paciencia ¿Ves? Vamos corriendo Esto es como el colectivo Hay que ir haciendo lugar En el fondo Claro Mirá Mirá cómo se llenó ¿Eh? Ahí está Y todavía tengo la mitad Para rellenar Ahí va Mirá todo Todo lo que entra ¿Eh? Y después obviamente surge El clásico problema De que al y Gao No cierra No cierra Ahí está Me dice el bife Jefa estoy muy cansada Güey ya Le podés sacar un poquito Para que se cierre un poco La idea es que Que la carne toque Que la carne Esté en contacto Con la otra parte De la carne Así se pegan Con la Eso En la cocción Ahí está Dame uno Así yo no tengo que Dos Entonces Esto es carbadiente ¿Eh? Y lo cerramos así Vas a usar tres ahí ¿No? O cuatro Tres Tres estamos bien Sí Me gusta esta tolerancia A lo impar Y estoy Me estás sacando buena Después de tanto tiempo Chicos Ahora un momento Esta fue La apertura total Entonces Esto Tenemos que rellenar Un poquito menos ¿Eh? Claro Igual tiene bastante relleno ¿Eh? Pero ves ahí Yo ya me calmo Porque quiero que se cierre Vamos a ponerle tres A los dos Así sabés que tienen tres Eso Tratá de ponerle a cada bife La misma cantidad de carbadientes Así sacás Y vas contando Porque si te queda uno Ahí va Problema Mirá Lo importante Es que vos Ves Hacés así en nobicua Entonces se te cierra mayor superficie Bien ¿Eh? Con tres alcanza Ahí está Listo chicos ¿Eh? Perfecto Mi pecito relleno Ya lo tenés Y estamos ahí haciéndolo Ahora Mientras Ande mientras Vamos a hacer ahora Un Chimichurri para acompañar Un bolsito Tenemos un bolsito Sí, claro Ahí está ¿Qué tenemos acá? Esto es muy fácil ¿Eh? Orégano Ajito Un chimichurri express Un chimichurri express Un ajito Ahí va Bastante Ajo Un poquito De sal Pimienta Bien Tuqui Tuqui Un poquito más De sal ¿Qué le mandaste? Sí, sí, sí Ají Ají morido Para el picor Y le ponemos perejil fresco Esto le va a aportar Mucho, mucho Color Y también Un buen sabor Un vinagre rico Un vinagre Esto hay que dejar Que se hidrate un poco Claro Que las especias se hidraten Se tienen que hidratar Un poquitito Y le ponemos Un poquito de aceite Bien Listo chicos Esto Así No hay mucha ciencia Bastante aceite Y esto lo dejamos acá Y ahora Vamos a ir A hacer huevo frito Ah Viene tranqui, tranqui No, tranco Está bien Alguien dijo Arrancó el fin de semana Y yo arranqué No, no Está perfecto Te sigo Yo empecé a cuidarme Ahí ya tenemos Tenemos papas fritas Las papas fritas Chicos Es muy fácil A dos cocciones Lo cortas Y primero a 160 O sea Un fuego mediano Entonces cuando sale Un vinagre No está muy crocante No me putees Vos lo dejas Ahí un ratito Lo volvés O sea Subís el fuego A 180 190 Y ahí lo freís Con la segunda fritura Y se hace bien, bien crocante Bien Ahí está Y ahora vamos a hacer Un huevito frito Tuki, toki, toki Esperamos Que se dé un poquito de forma Vamos a acomodar Un poquitito A ver ¿Dónde está? Un huevito Acá Vamos a acomodar Un poquitito Ahí va Y del otro lado Vamos con otro Ahí le ponemos Un poquito de Ahí está Hacemos otro más Los bifes A mí me gustan Igual el caballo Va arriba No sé por qué le llaman Al caballo Pero bueno Va arriba de las papas Ahí está Mirá Entonces Este lado Y después Entra otro Y si no Ya lo dejamos ahí ¿Para vos Los huevos van arriba De las papas O arriba de los bifes? Una buena pregunta Y para mí Arriba de las papas Bueno Perfecto Arriba de las papas Hoy vamos a ir Arriba de las papas Dale ¿Te parece bien? A ver la carne Como estamos Está Está jugoso Está Ahí está Entonces La carne Al corte que vos quieras Obviamente Si vos querés Que sea más cocido Fuego Cuando ya esté Como selladito Fuego más bajito Bien Para que se termine de cocinar Son finitas Porque bueno Obviamente Es un bife Pero como al cortarse Por la mitad Las cocciones Si son más cortitas Claro Igual necesitas Que esté bien Que esté cocido Al punto Que lo quieras comer Acá esto Vamos a dejar Que se asiente un poco Porque no es que vos sacás Y ya enseguida Mirá Vamos a ir Tenés que esperar Que se asiente un poco Ahora si apenas sale Lo cortás Vas a ver Que te queda Como un poco más El rojo De lo habitual Porque se termina De cocinar La cocción se termina Un poco con el resto de calor También esto Lo dejás acá un poquito Que se acomoden los jugos Que se acomoden los patitos Porque acá adentro Pasaron cosas Acá pasaron muchas cosas Pasó muchas historias Y aparte También pasa esto Es que Muchas veces Viste cuando vos sacás la carne Dicés Che Si yo lo saqué a punto ¿Qué pasó? Se me pasó Se me hizo cocido Bueno Porque con el resto de calor Se termina Claro Vamos a empezar Embrandamos Vamos a arrancar Al revés Primero las papas fritas Ahí está Las papas fritas Dejamos que se siga asentando Bien Ahí va Mirá Tuki, tuki, tuki ¿Eh? Claro que son estas papas fritas Chicos Divina Bien crocante Las dos cocciones Vamos a hacer Un poquito de Aplanar un poquitito Para que arriba Le podamos poner ¿Eh? A ver Que sean a caballo Que sean caballo Sí Mirá esto Mirá esto Yo te vi Pero vi una papa Te vi La papa doble de cocción Está muy bien Está bien, ¿eh? Un viaje día Hasta los huevos Me ponen impar, chicos O sea Yo me estoy superando Pero no tanto Sí, sí, sí Uno más Ahí va, ahí va Muy bien las papas Me querían sacar bien, chicos Yo hasta acá llegué Hasta Hasta Ya era un montón Era un montón Acomodemos Mirá, ahí está Ahí está, chicos Mirá lo que es esto, huevo ¿Eh? Ahora sí Un pefecito abajo ¿Eh? Otro acá Esto si vos querés Si es más prolijo Le sacás un poquito la grasa Cuando servís ¿Al mío no? Al tuyo no Yo lo voy a dejar Pues yo te conozco ya Vengo bien de triglicéridos Y los quiero reforzar un poco Ya lo venimos bien conocidos ¿Eh? Y ahora sí, chicos Llega el momento Vamos a agarrar un cuchillo El momento esperado Por todos en casa Ahí está Vamos Gracias, perdón ¿Usted? No, por favor ¿Yo? Ahí vamos 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 a hacer honor Mirá, chicos Miren lo que es esto ¿Vieron? Sí Por ahí un poquitito más Podría llegar ahí Cocinarse Pero bueno Esto Un poquitito más Sí, pero bueno Si te gusta así Va así Esto para los franceses Lo aman Para el argentino Le falta un poquito Ahí está Bueno Listo Chicos Háganlo en casa Gran plato Gran plato Espera El chimie El chimie ¿Cómo no vamos a olvidar El chimie, chicos? Miren Miren el chimie Miren el chimie Ahí está Un chimicito arriba Ahí está Mirá Lo que se parece a mi almuerzo esto Esto se aparece, ¿no? Mucho Está igual, ¿eh? Y mirá lo que voy a hacer Todos sabrán Lo que cocinará Mirá lo que voy a hacer Voy a girar esto Y mirá lo que voy a hacer Mirá Que la yema Mirá Cae la ría De las papas No encuentro fallas en tu lógica Así tiene que ser Así Chicos Mirá lo que es esto Divino Divino, divino, divino Esta receta En las redes del programa Obviamente QM-José 9 Y también Karina Gao Karina Gao Bueno El pechito laqueado entonces Lo tenemos Mirá El pechito El pechito Aparece Bueno Hoy Bien para el fin de semana El pechito de cerdo La verdad es que es un corte Que se puso mucho Muy de moda ahora Sí, es verdad Es muy, muy rica Porque tiene bastante Tiene un poco de grasa Pero no tanta grasa Como la panceta Y con las cocciones La grasa De cerdo Se deshace Tiene gustito ahí Lo que está pegadito al hueso El tema es genial Queda muy, muy bien Primero vamos a arrancar Haciendo Obviamente Lo que es Porque vamos a hacer laqueado Esta es una receta Medio chinesca Te digo Medio chino Medio Ahora te voy a contar Por qué no es tan chino Pero es Muy, muy famoso En China Y se dice que Es como el primer O sea Esta mejunje Es el primer Prato que tienen que hacer Todos los estudiantes Cuando se va Ah, los estudiantes de gastronomía No, los estudiantes Cualquier estudiante Que se estudia afuera Sí, cuando se va afuera A cocinar solo Por primera vez Uno de los primeros platos Que se hace Es esta Claro Ahí está Ahí vamos Viste como que Hay platos que haces Y si ya está listo Para casarte Bueno Está listo para ir a vivir solo Bien Ahí está Buen parámetro Buen parámetro Bueno Entonces picamos un poquito La cebolla Vamos a arrancar ¿Qué vamos a hacer? Diga Primero acá Bastante aceite Es sellar Vamos a sellar Ese pechito Es una pieza Está grande chicos Vamos Yo lo acerco Venga Venga nomás Vamos a hacer Primero sellamos La parte de la grasa Mirá lo que es esto Apenas entró Quedó como La cama King size Mis chicos Que están creciendo Con su cama Sellamos un poquito De ese lado Si vos querés Lo podés hacer En dos partes Lo podés hacer En dos partes Sí, sí, sí Ahora vamos Acá el huequito Acá que tenemos Mirá Vamos a poner Un poquito De aceite Y tenemos Todos estos condimentos La cebolla Primero la cebolla Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es hacer como una especie De cebolla caramelizada Porque eso forma Parte De lo que es el relleno Entonces cebolla Pasame todos los condimentos Dale ¿Te voy pasando En orden o como vienen? Como vienen No pasa nada Dale Ahí Acá tenemos El azúcar no Justamente Justa la que lo iba El azúcar va después chicos Porque si no se te va a quemar Entonces Tenemos Un poquito de pimentón Lo pongo en este momento Para que se vaya despertando el sabor Un poco de cebolla En escama Un poco de ajo En polvo Un poquito De ají Sí Un poquitito nada más Para dar un poquito de picor Le vamos a poner Un poquitito de pimienta Estaba acá Y un poquito de sal Esto Se tiene que cocinar Hasta Que esté como bien blandito Ya Esto es sabor Mucho, mucho sabor Un montón Ahí está Y ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mío? Vamos a esperar Sí Vos vas a mirar Y Mientras Yo voy a hacer Una La vas a cocinar allá Y yo voy a hacer Una salsa blanca Dale Vamos haciendo Ahí está Dale Poneme Dale Genial Gracias Vamos a hacer La salsa blanca Pero también con cebolla Eso es para la guarnición Vamos adelantando Yo no tenía Vamos a hacer Vamos a hacer Unas batatas Rellenas Entonces Mientras La cebolla Para la marinada Para lo que es El laqueado Se va haciendo Yo vamos a hacer Una salsa blanca Con cebolla Ayer Ayer acabamos de hacer Esta semana Necesitimos Bastante salsa blanca Perdón Ahí está Le voy a poner Le puse un poquito De aceite Por inercia Le vamos a poner Manteca Le ponemos Una vez que se derrita La manteca Ahí está Le vamos a poner Que tenemos acá Harina Se acuerdan Que la salsa blanca Es una parte Roo Que es parte igual Es de manteca Y harina Y una parte De leche Claro Entonces ¿Cuánto sería De cantidad? Sería más o menos Unos 70 gramos Por cada litro Sería 70 gramos De manteca Y 70 de harina Como nosotros vamos a hacer Medio litro Es 35 35 Bien Entonces Ahí mezclamos bien A mí me está dando Un poquito más de espacio Mirá esto Ahí va Y ahí tenemos Vos Ahí tenemos la leche La leche fría Y ahí hacemos La salsa blanca Ahí va Listo Ahí va Vamos agregando Ya poquitito Vamos mezclando Vamos haciendo La salsa blanca La cebolla ¿Sí? Lo tenés que tener Salteadito Lo que tenés salteadito Y tenés que agregar Más embrandito Ahora Pero yo Lo voy a agregar Ahora en este momento Poquitito Para que se vaya Cocinando junto Bien Ahí va ¿Ves? Voy mezclando Y ahí se hizo Fueguito bajo Se va cocinando ¿Cómo está? Picadito bien chiquitito Se va a ir cocinando Mirá Ahí se cocinó ¿Se entendió? Entonces le das Un poquito más de perfume A la salsa blanca Eso ya está Para mí sí Listo Ya está Entonces ahora Te cambio de ollita Tráeme esto Vamos a girar El cerdo Dale La pinzita Acá está la pinza Ahí se cayó la pinza Ahí está Ahí una Giremos el cerdo Sellamos del otro lado Se prendió fuego Acá está la otra pinza Ahora está la otra pinza Pero ya está Mirá ¿Ves? Ya es distinto Tiene otra onda Esto así Esto también Listo Vamos a dejar que se enfríe Ahora vamos La cebolla Lo ponemos acá Sí Te sigo Cebolla con especias Sí Bien especiado eso Mucha, mucha especia Vamos a dejar Que se enfríe un poquitito Y le vamos a poner Un poquito De salsa de soja Sí Ahí está Le vamos a poner Miel Qué rico El cerdo va muy bien Con la miel Chicos Estas son combinaciones Que te la tenés que acordar Cerdo, miel, batata El tripartito Ahí Soja Y soja también Soja siempre viene bien Le voy a agregar Un componente Esta es una salsa de soja Un poquito más oscura Para darle Un poco Más espesa Sí Y también le podés poner Un poquito de acheto Ahí está Para querer cortar un poquito Con tanta dulzura Eso también le podés agregar Bien Ahí va ¿Y qué le vamos a agregar ahora? Le vamos a agregar No lo vas a poder creer Una bebida gaseosa La que tomamos a veces No Sí, esa Esa misma La que tiene azúcar La que tiene azúcar Ya, no le metas la light acá Acá no le metas la light ¿Se entendió de qué estamos hablando? Sí De las colas Ese poquito que te quedó en la heladera Que no tiene gas Sí, esas Adentro Y azúcar Y acá adentro Esto Hago una ollita Y haces la reducción Perfecto Y entonces ¿Qué es lo que nos queda Con la reducción En la ollita? En la ollita Y a cocinar A cocinar Para que se reduzca Un poquito más Bien Ahora, obviamente Sí Podría haber agregado Todos en el wok Para que no la ven Pero bueno Claro, pero bueno Está re caliente esto Ahí va Ahí va Voy a sacar esto de acá Porque está re caliente Ojo, chicos Ahí va Entonces Esto ahora Una placa Tenemos acá Sí Acá tenemos ¿Lo acomodamos? Lo acomodamos Traemos como podamos Al señor cerdo Ahí está ¿Entra o le querés No, no, no Entra Bien, perfecto Quiero que entre Hoy necesito ese toque Ahí va Entró Sí, sí Entra Pará Entra 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 Ahí está ¿Tapá que hay que girar un poco acá? No, entro, entro Entro Ahí va Ahí está Perfecto Esto igual con la cocción Se va a achicar un poquito más Qué malo Y ahora mirá Mirá cómo me quedó este mejunje Ah, esta es la reducción Que pusimos al fuego Entonces Lo que vamos a hacer Es que la primera cocción La vamos a tapar Con aluminio Porque si no Se te va a quemar Esto tiene bastante dulce Entonces La vamos a ir pincerando La primera cocción Y dejas una parte Para las próximas cocciones Bien Está bien Si no Si tenés una pieza muy grande Lo que puedo hacer también es Hornear un poquito Y agregar esto Correcto Porque esto tiene bastante azúcar Y ojo Realmente eso Que no se te O sea No se te toeste Que no se queme Claro Pero vamos a ver Lo espectacular Que queda este laqueado Ahí va Bueno Esto lo tapamos Con aluminio Y al horno Más o menos Medio Por una hora Mínimamente Por este tamaño De pechitos Si tenés pechitos Más chiquititos Menos tiempo Menos tiempo Va a estar bien Y después Una vez que se termine Ahí sacás Y le agregás El resto Sacás el horno Y lo volvés a pintar Otra vez Ahí lo pintás de vuelta Y los últimos 10 minutos Lo haces sin nada Para que se tueste bien Bien ¿Se entendió eso? Clarísimo Perfecto Si vos tenés un horno Muy fuerte de abajo Le podés poner un poquitito De agua en la placa Para que no se seque Bien Bueno Acá tenemos Batatas Batatas Entonces ya tenemos La salsa blanca Hecha antes Cucharitas Lo mezclamos con las batatas Con el puré De las batatas Con lo que sacaste Del centro Con lo que sacaste Del centro Acá tenemos más puré Lo vas ahuecando Y mirá Lo mezclamos bien Entonces en realidad Es una batata Que tiene también Salsa blanca Le vamos a poner Quesito Un quesito chorreable Para que después En el centro Te salga ese hilo Hermoso de queso Tuqui Lo juntamos Ahí está Y ahora a rellenar Esto Mirá ¿Querés ahuecar? Yo te voy a ahuecar las otras Claro Dale, ahuecame Ahí está Mirá Yo ya voy Yo de ansiosa Ya estoy rellenando Pero idealmente Ahuequemos todo Quiero ya mostrar Esto es el trabajo En serie Mirá Y ese puré No lo tires No, lo guardo acá Lo guardás ahí Mirá 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 como viene el relleno Mientras tanto Voy a cortar Un poquitito De cebolla de verdeo Para decorar Ahí va Gracias Ahí estamos Qué tul eso Bien Bien abierto Para que se rellene más Esto es más para decorativo Y ya lo tenemos chicos Hicimos nuestro pechito Laqueado El ingrediente secreto Es esa bebida A veces te queda Viste un fondito Bueno Ese fondito Decís Che ya se perdió el gas No sé qué hacer Lo metés adentro De la marinada Que te va a quedar muy bien Acá Ponemos esto acá Esto lo llevas Al horno De nuevo Por más o menos Unas 20 minutos Y te va a quedar No sabes Cómo te queda esto Falta la última Ya te doy Y la batata queda Excelente Excelente Bueno Acá me pasó algo Es que me quedé sin relleno Entonces Mirá Esto es fácil Esto se resuelve Es un tema que se resuelve Muy rápidamente Le ponemos un poquitito No le agregan más puré Y ya está Ahí está Ahí está Barquito Todo Esto solo es un plato Lo podés llenar Con lo que vos quieras Es más Si te sobra pechito Viste que a veces te puede llegar A sobrar unos pechitos Lo deshuesás Lo desmenuzás Y lo pones adentro Y te queda un plato También muy rico Y también súper rendidor Ahí está Bueno chicos Un poquitito más De quesoria arriba Al horno Precalentado Esto está todo cocido Así que solamente Lo que tienen que hacer Es calentarse Un golpe de horno Para que se derrita Si Uno a quince minutos Está más que bien Bien Esto hacelo ya al final Cuando estás Como en las últimas Viste En las últimas cocciones Del pechito Para que salga al mismo tiempo Ahí está Al hornito Bueno chicos No lo puedo creer ¿Salió? Chicos Esto No tengo palabras Para esto No tengo palabras Para esto Ay Qué belleza De animal este Gracias Miren Lo excelentísimo Que es esto Vamos ¿Lo vas a pasar entero Ahí? Y vamos a pasar entero Ahí Si lo hacemos Lo hacemos entero Si no podemos Pasarlo y cortar Una puntita Para después Prober en la tabla Si ¿Querés que no lo pasemos Y pasamos después? Ahí está Cortamos Directo en la tabla Cortamos Directo en la tabla Ahí está Ay por el amor de Jerwood Cortá acá Te doy el honor Ay 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 Gente Miren Te cortás con la mirada Miren lo que es esto Miren La jugosidad Chicos De este pechito El cerdo Bien cocido Esto ya está cocido Ahí está Mirá lo caramelizado que está Bueno Esto Divino Va la placa A mí me gusta así entero Pero realmente es una pieza importante Se luce Y se luce mucho más Y acá tenemos Tu almuerzo Y acá tengo las papitas Mirá las batatitas Las batatitas a full Mirá lo que son estas batatitas chicos Mirá Abrimos una batatita ¿Te parece? Dale Abramos uno Mirá Esta Acá Dan bien Abrimos la batata Oh Mirá lo que es Divina Mirá esta batata chorreador Mirá lo que es esto Tremendo Esto es para cucharear Ya está ¿Eh? Uno más Alguien va a tener que probar esto Cari Alguien tiene que probar ¿Quién se sacrifica? Yo Yo me sacrifico por todo Gracias por el sacrificio hecho por nosotros No por favor Un poquito de verde Por si alguien se queja No hay nada verde Ya te digo mirá Se deshace Mirá Miren como se deshace esto ¿Eh? Miren Así Miren como se deshace ¿Y? Va Este laqueado Este laqueado marino Es todo lo que está bien Es todo lo que está bien Este tono huengue Es todo lo que está bien Vamos a repasar todo lo que hicimos hoy Porque estuvo espectacular Muffins Con chip de chocolate Una receta muy sencilla Con un pote de yogur Que lo vas usando de medida Bife de chorizo relleno El segundo plato del día de hoy Con papas fritas a caballo Y el bife de chorizo Con un relleno de espinaca Champiñones Y un montón de especias Cebollita Y un chimichurri ¿Eh? Y por último Pechito de cerdo Laqueado Con batatas rellenas Con una salsita blanca También con cebolla Divina Todo eso hoy ¿En qué mañana? Se viene el fin de semana Cocinen en casa Se vienen mañana implacables A las 18 Con Susana Recozal Y todo un equipo fabuloso Con las mejores primicias Perfecto Se viene el domingo Planeta 9 Sí señor Planeta 9 a las 20 horas Acá por Canal 9 Todo Música, baile Artista Invitados, artistas Todo Y nosotros nos volvemos a encontrar El lunes Para cocinar juntos Otra vez en qué mañana Gracias Buen fin de semana Y cocinen en casa Chau 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 Hasta el lunes Y ahora te vas a comer Besito Música, baile Música, baile Música, baile